Salud Por tu nuevo esposo millonario Ay, hermana Por nosotras ¡Espérenos! ¡No tome eso, señorita! ¿Qué te pasa, maldito mugroso? ¿Pero por qué? Te estoy hablando Que te largues Si no le voy a decir al gerente que quieres gustar de nosotros ¿Qué? Pero yo no he hecho nada ¡Que te largues! ¡Lárgate! Ay, maldita ¿Qué eres? ¿Qué eres un agradable sujeto? Oye, pero tranquila O sea, de todas formas nos íbamos a meter a la alberca No tenías que ser tan grosera Bueno, ¿en qué estamos? Gracias Cheers Ay, ay, me está marcando mi hombre No, hay que terminar de brindar No, acompáñame Hola, mi amor Sí, estamos en la alberca Justo íbamos a hablar de la boda Ajá No, me marcaste cuando íbamos a brindar, gordo ¿Quieres venir? Bueno, aquí te veo Bye Te amo Ahí viene Ay, ya viene para acá Qué emoción Qué suerte tienen algunas Lo amo Bueno Pues brindemos Sí Por mi hermanita Y por su vida perfecta sin defectos No, sí tengo uno que otro defectito Ay, qué modesta eres Salud Qué rica mi moda Ay, mi amor Ay, qué rápido llegaste Sí Hola, cuñiz Hola, cuñiz Ay, perdón por llegar así Pero es que venía corriendo ¿Quieres una mimosita? ¿Una mimosita? Bueno, un traguito nada más Está delito Sí Espérame No, no Tóme eso ¡Te pasa, idiota! Perdón Perdón Te voy a llevar con el administrador A ver, vamos Espera No es lo que parece ¿Cómo no es lo que parece? Ay, por eso lo amo ¿Ves cómo nos defiende? Ay, sí Todo fuertote Sí Y bonito Oye ¿No tienes poquito sueño? No, nada ¿Poquito? No, cero De hecho, estoy un poquito sacada de onda Por el señor que no quería que nos tomáramos la mimosa Ah Ya sabes cómo se pone en la chusma De la gascas No sé, estuvo raro Ah, ¿y si te sirve otra mimosa? No, ya estoy a gusto Ándale Estamos festejando Hay que meternos a la alberca Sí, pero primero hay que brindar Te vas a casar, hay que festejar Te traigo otra ¿Poquito? Bueno, está bien Sí Solo por eso Por favor, déjeme explicarle ¿Qué vas a explicar? Esa mujer quería venerar a su esposa Por favor, no inventes esas babosadas Mira, si no quieres que llame a la policía, maldito moroso No estoy mintiendo La cámara de vigilancia grabó todo Si quiere puede revisar las grabaciones ¿Y si mientes qué? Si miento Yo mismo renuncio a mi trabajo Ok, está bien Entonces enséñame las grabaciones Ok, sígame Listo, hermanita Ay, gracias Qué rico No lo tomes ¿Por qué? ¿Por qué tanta insistencia en que no me tome mi mimosa? Esa mujer la quiere envenenar ¿Mi hermana? No, no hagas caso de lo que dice No es cierto No, no ¿Qué es esto, Cintia? No seas chismosa Suáltalo No es lo que crees Entonces, ¿qué es esto? ¡Eres una cínica! ¡Querías acabar con mi vida! Sí Ya estoy harta de que tengas una vida como de cuento de hadas Yo soy la que se debe de casar con él, ¿no tú? ¡Yo soy la mayor! No puedo creer que mi propia hermana me traicionara de esta manera Pues sí, 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 te traicioné, fíjate Yo no, yo no te amo ¿Sabes qué? No quiero volver a saber nada de ti en mi vida ¡Lárgate! Y quien quiera verte ¡Quítate! Esa maldita me las va a pagar ¿Quién se cree? Me está apagando ¡Hay que llamar a una ambulancia! No se preocupen Esta desgraciada no volverá a molestarlos Muchas gracias, de verdad Le salvaste la vida a mi prometida No tiene nada que agradecer Lo que hice es lo menos que pueda hacer una persona Yo creo que Dios te puso en mi camino para esto Muchas gracias No, hombre, no diga eso Yo solo trato de ser una buena persona Pero a las buenas personas les pasan cosas buenas ¿Verdad, amor? Sí De hecho voy a hablar con mi amigo Él es el dueño del lugar Le voy a pedir que te aumente el sueldo Y que te dé un mejor puesto ¿Qué te parece? ¿En serio? Sí Gracias No, gracias a ti Es lo menos que pueda hacer Por haberle salvado la vida ¡Gracias!